¡Suscríbete al canal! La buena nueva, la buena nueva de este viernes, ¿te parece? Pongo a usted mucha atención, gracias a Pilar. Así es, hoy vamos a conocer a un ganador más de 20 mil quetzales en la promoción de Banco Azteca. Con tu cuenta guardadito, siempre ganas. Ganas beneficios y en promociones permanentes. Escuchó bien, nuevamente esta semana 20 mil quetzales serán para un cliente que abrió o incrementó su saldo en la cuenta guardadito de Banco Azteca. Así de fácil es participar. El sorteo se ha realizado en presencia de Gobernación Departamental y dio fe de la legalidad del sorteo. Hoy, viernes 14 de junio de 2024, ¿qué les parece si vamos a girar la ruleta y conocer el nombre del cliente guardadito ganador? ¡Felicitaciones, Claudia Bolaños! Cliente de Agencia Banco Azteca Santa Rosa usó 20 mil quetzales, 20 mil quetzales. Le hago la invitación, si usted aún no tiene su cuenta guardadito de Banco Azteca, no esperen más o abran o incrementen su saldo con solo 200 quetzales o más cada semana y estarán participando por mucho dinero. Recuerden que con la cuenta guardadito de Banco Azteca, usted siempre gana. Gana beneficios. En esta cuenta usted siempre tendrá su dinero completo, porque es una cuenta que no le cobra comisiones por manejo. Recibe gratis tarjeta de débito, consultas y retiros también gratis en Cajero 5B y gana en promociones como esta. Abra su cuenta guardadito en agencias de Banco Azteca, que siempre están abiertas todos los días del año. Abiertas de 8 a 8. O también puede abrir su cuenta guardadito digital, que es muy fácil desde la app de Banco Azteca GT. Nos vemos hasta el próximo viernes para dar a conocer a un ganador más de la promoción con guardadito de Banco Azteca. Siempre, siempre ganas. Continuamos con más.